El Espíritu Santo ¿La faja? ¿A ti también me la dan? ¿Me la dan la faja? Así es como va Muy bien Y como va la carrera primo Es que no sabíamos Así es como va ¡Uno! ¡Un cuarto! ¡Un cuarto! ¡Un cuarto! ¡Unafaja! ¡Un cuarto! ¡Un cuarto! ¡Un cuarto! ¡Un cuarto! ¡No! ¡Un cuarto! ¡Vamos a en el baño un cuarto! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!